Super festejo, los 15, las 15 de primavera, el 15 aniversario de nuestra amiga Alondra Para ella muchas felicidades, toda la gente hermosa de Norianuevo, muchísimas gracias Esta es la banda Relicario De Guajuan Pan, Oaxaca viejo Madre, allá para toda la gente que ya nos está acompañando en esta noche, vengan hacia este lado A toda la gente que está presente con nosotros, está muy temprano, muchísimas gracias Algo de los temas a ritmo de bata, con cariño Sale para que la baile, la goza y toda mi gracia, ya está con nosotros la goza que vino de sombrero Vamos a agarrar una parejita, queremos recibir los dos al máximo ¡Cérele, cérele, cérele! ¡Súbrele! ¡Hola mi compa! Por allá para que se vengan acercando a este lado y se traigan las cervezas, se traigan el whisky tequila Allá para toda la muchachada guapa que nos acompaña, bienvenidos ¡Yeah! Para toda la galleta que viene de bata y sombrero La gente que viene de cristiano, pues a los cientos también vamos a ir a la fiesta de ahorita ¡Súbrele! Por allá para la gente que ya está bailando, por allá para los que ya están poniendo el ambiente en esta noche, muchísimas gracias Allá para toda la gente que se encuentra en este lado, véngase para acá, acérquese con nosotros Vamos a disfrutar de esta noche, enhorabuena por allá para las desechadas Con mucho gusto, con mucho cariño para Londra Ahí le pongo la manita hacia arriba, la mano hacia arriba, la mano hacia arriba Vamos a ir entrando en el ambiente poco a poquito, todos los brazos que nos están acompañando Y arriba la gente de Norio Nueva ¡Eeeeh! ¡Se va! A toda la gente de Querétaro, se le va a hacer Algo, desde Oaxaca En la ciudad de Guajapa De León Allá para acá, el zapatillo bonito, compadre André Ánimo, mi compadre Allá para toda la gente que se ve gustando de un buen trabajo, véngase para acá Hacemos silencio, compadre Ánimo Y con el ritmo original Eso es la banda El relicario Su, su, su Ándale, compadre Y así seguimos disfrutando de esta noche ¡Bienvenidos!